hola a todos comentar este vídeo es para comentar una cosa que digamos lo considero ya lo consideré una estupidez cuando lo he ido viendo pero se ha confirmado que realmente es lo que era lo que conté en otro vídeo básicamente hay gente que su mentalidad en el tema de negocios sobre el tema de compra venta de cosas es siempre la mentalidad de lo que llamaríamos trapichear para subir el precio lo que para que no se puede se hacen entre el juego sea unos niveles muy bajos desde siempre muy bajos el juego más caro que puedes encontrar que se había vendido hace dos años era nada era lo que sería hoy comprarte un yunday medio para hablar con coches se ha comparado con cualquier otro coleccionismo bastante ridículo entonces como vemos en el chico que ha hecho este reportaje sencillamente te explica algo muy obvio alguien ha pensado después de que se hayan pero se hayan caído en picado las valoraciones y los precios de cromos sellos monedas y que solamente con las ultra excepcionales como tiene que ser valen dinero todo el resto vale dinero pero 10 100 mil veces menos que hace 30 años o 40 años porque porque sencillamente todo esto de estas subidas tan enormes de precios son una burbuja el tema es que alguien vio en su día que con el arte podrías vender cosas cosas a unos precios exageradísimos y es algo lícito porque es algo lícito porque hay una yoconda aunque en realidad hay más de mil pero la original hecha por leonardo da vinci es una luego hay reproducciones después hay obras hechas por estudiantes de da vinci después hay mil historias pero el tema es que la original es una ahora mismo una yoconda si se vende el valor yo creo que sería incalculable incalculable posiblemente no compraría a comprar alguien tipo bill gates o algo así pero porque por cinco mil millones pero el tema de todo esto es que no estás comprando en sí la obra el tema de esto es que estás comprando la obra estás comprando la historia de cuando se hizo esa obra estás comprando saber porque quien te vende esa obra investigado para saber qué pinceles hacía cuántas veces se fue a cagar da vinci para hacer esa obra con quien habló cuántas veces salió de casa todo lo máximo posible para respaldar una historia que hay detrás de una obra única vale eso sí eso en juegos en comparación es absurdo en comis también lo era en monedas también lo era en billetes también lo era el cromos de bebo los americanos también lo era pero es que estamos hablando de por ejemplo este tipo de arte no es desechable en el sentido de que es arte o sea es una obra única alguien la encarga alguien paga mucho dinero por ella generalmente la cuida porque sabe que es algo único y van pasando años años ya quiere un valor pero esto con el tiempo se ha creado un mercado una sesión en el mercado en la gente de compra venta de intentar crear arte artificial o sea todos arte a ver que un juego puede ser arte es obvio pero será arte dentro de lo suyo o sea la yoconda es arte por ser única pero también es arte en el sentido más abstracto de decir es algo único y tienes algo más es una pintura excepcional como está pintada los métodos de hacerla todo aunque sea un cuadro pequeñito pero eso en juegos pasa muy pocas veces pasa muy pocas veces y cuando pasa esas pocas veces en el sentido más literal de los casos te salen 500 unidades por ejemplo mis suegros vendieron un picasso de estos que van con una plancha y hacer una tirada numerada de 30 o 40 o 50 tú dices tengo un picasso dices hostia ya pero es que no es un picasso es una litografía de picasso cuánto vale esa litografía de picasso ahora mismo por eso también se ha desplomado pues hace 30 años valía más o menos dos mil euros o mil euros y pico y ahora quizá vale 3.000 put no vale 100 millones pero alguien en la industria de subastas y un chaval joven que como veis en el reportaje este se debió encender la bombia decir pues vamos a hacer con los videojuegos lo mismo que se ha hecho artificialmente con todo lo demás y eso han intentado hacer ya no son las estupideces estas que se ha visto en los últimos tiempos de una agencia de tasación que te mete un juego dentro de una caja y te mete generalmente por gente que no tiene ni puta idea ni de qué es ese juego ni hay historias el juego no hay nada es una carátula una contraportada metida dentro de una caja con un número pero eso no es lo grave lo grave es que entre ellas monten una estructura para que eso realmente adquiera valores de muchos ceros cuando eso es irreal y por qué digo que es irreal por una un pensamiento muy sencillo pero muy sencillo la máxima de alguien que le guste el arte sea sea el autor que sea escultor pintor lo que quieras del tipo que sea es decir a mí me encanta me vuelve es me vuelve loco esto me daría la vida por tener una obra en una obra original de este hombre como una potencia tengo un póster pero el caso de que me tocaran 100 millones pues igual me gastaba 10 millones en tener este cuadro original porque porque es algo único y es el autor que a mí me gusta cuál es la diferencia en juegos vosotros conocéis a alguien que su máxima expresión en el mundo del videojuego sea un coleccionista que tenga mil dos mil cinco mil juegos tenga almacenes y en otros juegos sea tener un puto mario de mierda conocéis a alguien así o sea mario 64 un millón y medio el otro mario americano además el otro mario de nes un millón por supuesto movido entre las propias agencias de tasación eso por supuesto eso por supuesto para que para crear un mercado para que después intentar que todo lo que ellos han estado montando durante estos últimos años recogiendo juegos presentados americanos subieran a sus precios y forrarse como explica muy bien el vídeo con datos con nombres con hechos que son fácilmente comprobables entonces claro el problema de esto que es que la gente es imbécil el problema de esto es que te sale una noticia en los en el foro este que es patético de banda le dicen ha vendido un juego no sé qué un millón de ahora ha vendido y tú dices en ningún caso lo puede haber comprado si eso es verdad que lo dudo mucho en ningún caso lo puede haber comprado nadie que le guste los juegos porque 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 cualquiera que muchos años comprando colección no tal eso ya lo tiene porque porque ha tenido un montón de años para comprarlo y lo ha tenido la oportunidad de comprarlo presentado 50 mil veces y sencillamente es un mario y les sudaba la polla comprarlo y esa es la realidad y ahora vienen esta gente hacernos creer con más 64 con mario de nes vale un millón un millón y medio de euros porque porque hacen eso porque es eso sería normal en otra cosa o sea yo soy un amante de is baseball durante pequeño coleccionada todos los cromos y hay un cromo que nunca tuve y es precisamente el cromo más caro pues llegaba un momento eso como me puedo gastar 5 10 mil euros porque no valen más y tú me estás diciendo que los juegos más masivos más comunes más fáciles de comprar y que salieron a cientos de miles por no hablar millones millones en el mario 64 no pero miles y miles y cientos de miles vale un millón de euros sencillamente es estúpido pues lo primero que un día fui a ver a un amigo bueno conocido que aparte venía otro que es coleccionista de juegos pal como no mi hijo ha visto como el mario ha subido claro claro porque claro esto va a subir y tú dices yo dije algo tan sencillo como es absurdo o sea no me creo nada esa noticia no me creo que haya nadie nadie que haya pagado eso por un mario se ha presentado o sea un puto lingote de oro es una noticia absurda no tiene sentido ahora viendo el vídeo que se ha puesto el link de todo el sentido del mundo pero es el sentido de alguien que nunca ha tocado videojuegos que nunca ha comprado videojuegos que nunca ha jugado videojuegos que nunca se ha especializado en saber de videojuegos es sencillamente el intento de toko mocho al comprador o sencillamente a la agrupación de inversores de decir oigan este mercado esta raza compren aquí y da la casualidad que en nuestra página de tasación tenemos un empleado que sólo que eso no lo pueden decir pero ahí el vídeo se demuestra tenemos el empleado que ha comprado que se lleva dos años comprando juegos precintados para nosotros valorarlos y ponernos en nuestra página web a 100 veces lo que valen en el mercado precintados también pero claro como nosotros tenemos una página de valoración o sea es ridículo el problema de todo esto es por ejemplo mi amigo pal que le dicen eso y ya le están haciendo los ojos clink 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 que ahora me voy a forrar con mis juegos de game boy y tú pensando en gilipollas o sea es que se tiene que ser muy gilipollas para creerse una noticia y saber muy poco de los juegos saber muy poco del mundillo de juegos y cómo funciona el mundillo de juegos y por eso esta gente que está haciendo esa publicidad para encadecer los juegos de esta manera pues se van a pegar una hostia que se van a eso sí normalmente era esos precios tan bestias porque porque ellos hacen la publicidad por un millón pero nada más que vendan empieza a vender estos juegos por treinta mil euros o en típico mil euros a gente que se piensa que con eso va a hacer el negocio que no tienen idea de juegos y hacen en el agosto y hacen el agosto pero es absurdo o sea el tema de todo esto es que es absurdo es absurdo por cierto lo que no me gusta nada de ese vídeo que por ejemplo que salga el tío diciendo este es uno de los mayores coleccionistas de nintendo y veas una pared entera lleno de cartuchos guarros pelados de nintendo y de super nintendo y dices coleccionista juegos pelados que además están puestos así de lado si no saben no saben ni qué juegos son se va a tener que ir sacando el cartucho que es de vergüenza ajena y encima te pone la historia de los tulipanes que está demostradísimo que es una historia falsa totalmente es una historia totalmente falsa la de los tulipanes pero como ejercicio de economía para entender por qué un producto sube artificialmente de precio se crea una burbuja hasta que explota y se cae y se derrumba es útil el resto del vídeo lo considero muy explicativo de sencillamente un negocio de especulación que se ha llevado dando desde los años 70 o así con objetos muy cotidianos como cromos o te veo sencillamente se intenta trasladar al mundo del videojuego el problema que el mundo del videojuego es diferente y un cómic me puedo conformar con ver la portada en la contra portada en muchos casos porque no lo puedo haber conseguido más roto lo leo tal un videojuego el contenido es el juego es el cartucho o sea es lo que hay dentro de del plástico si yo no tengo eso y lo puedo dar es que estoy viendo una es que me da igual que esté vacío o sea es que me da igual que hay adentro un trozo de plástico sin una placa es que es ridículo para la mentalidad de cualquiera que viva desde siempre en el mundo de los videojuegos sencillamente tener un juego presentado es una idiotez es que es una idiotez es más a mí me molesta tenerlos presentados y he desprecientado muchísimos en los últimos tiempos porque porque me molesta tenerlos presentados porque me jode tener que abrirlo sabiendo que voy a perder después valor si lo vendo algún día pero como no tengo pensado en de no tengo ningún problema pero hay alguno caro que dices hostia me gustaría abrirlo pero pero te aguantas pero claro me acuerdo en beta 0 el foro aquel de tontos acabados que había gente que los compraba incluso así con los con las cajitas estas de metraquilato valorados pero es que es tan absurdo te puedes comprar por ejemplo un sol de verde pc ni en el precintado te puede valer 200 euros esta gente te metía en un sol del be precintado y te decían que valía 3000 y tú dices exactamente por qué exactamente por qué porque tú lo dices no vale pues te puedes meter tu metraquilato y métetelo por el culo y yo me cojo mi sol de haber precintado por 200 euros si lo quiero precintado y se lo que no presenta o sea para abrirlo yo las cosas claras pero bueno como digo en beta 0 en beta 0 se durante unos cuantos años en ese foro tan mediocre y patético se vio mucha gente que realmente sólo iba por precintados y no te engañes si va por precintados es para después de venderlos no hay ningún otro motivo porque ni los puedes jugar y los puedes ver y me encantaba cuando veía a uno de los tres tontos de estos de beta 0 y decir me lo he comprado precintado ahora iré en mi pc lo descargaré y lo jugaré en el emulador con la pantalla plana 1080p y tú madrid y tú diciendo ahí madre de dios tío gente más imbécil pero bueno pero solamente este vídeo para explicar esto que realmente las cosas son como son por mucho que haya gente que intenta hacer una burbuja los videojuegos funcionan de una manera diferente a cómo funcionan el resto de cosas entonces a hacer esto como lo han hecho es una cagada tremenda porque se les ve plumero y solamente los cuatro gilipollas pal o los cuatro gilipollas americanos se lo pueden creer porque a ellos les interesa porque tienen juego pero en realidad es que no tienen ni pie ni cabeza es sencillamente sencillamente es una es un absurdo es un absurdo y no hay nada más en esto pero si bien es toda la gente con el eso me sorprendió mucho porque incluso gente que está mira por cuánto se ha vendido el mario yo diciendo pero a ver a quién se lo ha vendido cómo se ha vendido dónde ha salido esto quiénes son estos esto se ha vendido tal no no porque esto hace un año tú te ibas a eeuu y estoy seguro que te encuentras almacenes todavía con paquetes sin abrir si no nos han comprado esta gente caja de distribución sin abrir porque esto se vendieron millones si me dijeras que en vez de un mario es otro tipo de juego prototipo sumamente especial sumamente raro y tal pues te diría un millón no pero igual 100.000 tal vez se podría establecer llegaría 50.000 30 40.000 por cosas muy especiales tipo prototipos eso tiene su lógica pues estamos hablando de la cara más exclusiva pero por la cosa que a nadie le ha importado una puta mierda durante 30 años y que ha tenido delante de su cara tú piensas que alguien te va a pagar una burrada es que es tan sencillo como eso o sea es que esto es el producto que esta gente intenta vender no va no va o sea el producto que están agencias de subastas que intentan colar o de tasación es un producto que no va dirigido en ningún caso a nadie que le guste los videojuegos a nadie que le guste jugar a nadie dentro del mundo de videojuegos a nadie que sepa algo de videojuegos va dirigido únicamente a gente que está buscando formas de tener su dinero respaldado por arte o objetos que se van a regularizar según algunos expertos pero claro si el experto mismo es el que está contaminado y el que te monta todo el chanchullo para que te pagas eso cuando tengas que vender eso que va a pasar que o la burbuja se hace grande o la burbuja es tan pequeña que lo vas a tener que vender por una mierda y entonces eso va a crear un efecto llamada entre en todos tus amigos pero claro si tú has comprado que realmente ya se ha visto que el de un millón y medio más 64 el otro no los compró nadie o sea los compraron los mismos de las subastas o gente de entre gente de la misma subasta para sencillamente inflar el resto de todas las subastas pero claro si yo tengo eso lo guardo tres o cuatro años porque los inversores no 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 esperan 10 años los inversores esperan dos tres cuatro años no esperan nada más se compra un bloque de pisos hecho una mierda lo arreglan y lo largan para eso son inversores pues si uno de estos inversores con una carta una compañía de inversión de estas con 200 clientes que ponen ahí su dinero para invertir ven que tienen 10 juegos de estos que los han comprado a precios reales de tasación de esta gente que no son ni mucho menos la publicidad de mierda esa que desean 70 mil 80 mil 100 mil y los van a vender y nadie les da ni la mitad de la mitad entonces es cuando hace la bomba para salta la alarma porque porque tú se lo vas a decir al otro grupo de inversor otro grupo de inversor te va a decir tal alguien que tenga dinero de decir pero si yo he comprado me gasto 200 mil euros aquí y tú le vas a decir vende qué pasa con eso se satura el mercado los precios se desploman pero es que señores mario de nintendo 64 americano es como ver un puto sonic aquí o sea me da igual que esté precintado es que es sencillamente es ridículo podrían haberlo hecho bien y haber puesto cosas excepcionalmente caras el problema de que tú puedes tener que esta gente puede tener el almacén miles de mario 64 presentados de las cosas caras el arte la yoconda o un prototipo de una consola o un prototipo real de un juego hay 12 en el mejor de los casos que pasa con eso no hacemos suficiente dinero y estas son las realidades de las cosas la gente va fumada esperando de comprarse el juego de switch y venderlo mañana al triple que me ha costado y la gente y conozco un montón de gente que sólo va comprando juegos de switch y juegos de todo lo que pilla esperando mañana revenderlos cuando se den cuenta de que el 95% de todos esos juegos lo único que hacen es perder valor pues se van a ir a llorar al río pero bueno lo que es lo que es lo que hay vivimos en un mundo que está lleno de tontos pues oye también si te deja estimar tengas dinero no pues también es culpa tuya pero esto no es el mundo de los viejos este es el mundo de los negocios la especulación por un producto da igual que sea un melón que sea un videojuego que sea un tornillo y no hay más así son las cosas ya está